Muchas gracias, Presidenta. Qué pena, otra vez lo vuelvo a decir, que sea un joven quien venga a esta tribuna con descalificaciones y con falta de respeto. Jamás me he dirigido en mi más de 50 años de estar en la administración pública y como en la actividad política, jamás, jamás me he referido a alguien con insultos. Y creo que no es el sentido del debate. Tengo tres años escribiendo para la revista Siempre, una revista que es la principal opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el último artículo de la revista Siempre, en mi artículo que presento, yo señalo que que para resolver los grandes problemas nacionales, ni los opositores ni el gobierno podemos vivir en un escenario de descalificaciones y menos aún vivir de descalificar al adversario. Más que adjetivar, señor diputado Rubén Suárez, debería de presentar propuestas que beneficiaran a nuestro pueblo. Usted habla de que tiene la información. Yo invito, y aquí está, aquí está la iniciativa que hoy presentó el presidente de México. Y aquí está también la huella de que quien la presenta es Andrés Manuel López Obrador. No, no se dejen engañar. Jóvenes estudiantes, aquí les tendremos la iniciativa para que vean que la presenta es la firma y vean que es el expediente. Muy bien. Señor diputado, vaya usted mejor a defender ante la Fiscalía del Estado la denuncia penal que tiene por presuntos delitos sexuales. Eso vaya usted a defender y no venga aquí a ofender a las personas adultas mayores.